5 segundos remaining Un tightcito Un tightcito O sea es Ben Es Ben con Queen Puede ser para las auras Es Ben con Queen A ver le damos Es larga Es Ben con Queen si me gusta Es Ben con Bench también Es Ben Doom también me parece bueno Pero si esta no saca Timber Si nos cagan los Oscars Es Ben espiola Vladimir con Facebook Me gusta ¿Qué es con esa foto Sasa? Me gusta Mateo Me gusta Mateo Epa Comenzamos bien Está solo creo Hay que soñarlo A su madre Van a ser Tri No jodas pues Este celular no va a conocer la línea Ah no lo alcanzo No tiene tercera Es que le pego Te llevo un salve Espérate espérate Chapi bola Chapi bola Bien bajo weón Ese es el Londri Que me ha ganado el otro juego No se me ha ganado el otro juego Yo voy para la de arriba Si llego Voy a irme para la de acá Aguanta un rato Ya ya se bien Para que vean que fácil es jugar Londri Cuidado Ayuda Monty Ya suyo tengo mi Facebook Ay chapen sus wards, hay dos wards en la base Cómprense sus wards Por favor Oye el Winter ha subido No se porque Este Lorde es una caca Ah chora chora Estamos bien ah porque el ladrote vale el 5 Y no nos pueden matar La cosa es pero cómprate Mira cómprate los wards y ponlos el mapa Aquí y acá No es x2 No es x2 No es x2 No es x2 No es x3 No es x3 No es x4 Si es x2 Ah no Esta muerto Si es ? Estas loco caos aquí aquí te vas a ir al cielo Pasa el porno Ay no jodas Están abajo, vamos a pushar, vamos a pushar Ya, normal, yo muero Quiero dos bracers y una dada Es el juego de bracers Si lo matamos, lo cagamos Acá, 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 acá Cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno Hay fuego en el 23 Buenas noches, Crossword dicen que nos dará doble prioridad porque usted faltó a las clases de ayer No, no te ataca No, no te ataca La batalla No, no te ataca No, no te ataca Vale, lo haré ahhh la amo esta huevon oso transformado, ahi tomas tengo ulti me voy a chopar el lobo pues no no, 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 no no, 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 no el pago tampoco pueden pelear ahi hay carajo el pago tampoco, pueden pelear ahi hay carajo pueden farmear mierda ya hay que farmear es la orden de prozor que me pasan imbéciles ya profe yo vi suje de un medio fuera chucatino, farmeo y basura cao, borde defensivo entonces con este segundo dragote maria, quien va a salvar ahi esta bien esta bien nooo 5 5 esta fácil matar a huevon no 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 ¡Pero! 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 Estoy desarmado Ah Ya tiene ulti, ya tiene ulti Azo, para acá no va ¡Madreee! Ya, que chucha, p*** Ya es, zates Panguito, está acá Nadie murió Ah no, murió el profesor ¡Ohhh! ¿Cómo que nadie murió? Por están Nos estamos aguas borra tu resmo el público lo quiere auxilio oh esta huevo chucho me ha ocurrido toma dios victor hubo oh no me ha caído eso menos mal este huevon de destroyer se ha hecho rayon si no hubiera sido inútil no chucha tiene laga no tengo cambio no vete puta madre eso veame mas fuerte no mas en la cara en la cara en la cara no AHHHHH No tapes por bueno por bueno muere ¿Qué es esta vaina de acá? 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 ¿Puedo cambiarlo? ¿Qué es esta vaina de acá? 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 ¿Qué es esta vaina de acá?